El emprendedor no tiene miedo al cambio porque lo vive cada día. Creo que la principal barrera que tenemos que romper es la barrera cultural. Es el miedo al fracaso que tenemos. Tenemos en España un coste altísimo del fracaso, pero un emprendedor con una pasión, un emprendedor con una idea por la que moriría, no tiene mejor momento que ahora para llevarla al camino adecuado y para llegar al mercado. De hecho, el mejor momento para montar una empresa es cuando todo el mundo te dice que es imposible. Y ahora, como la gente no tiene naves para quemar, ¿qué mejor momento para emprender, para montar tu propia idea? Si un emprendedor monta una empresa porque es su pasión, no pensando en dar un pelotazo o no pensando en el dinero que vendrá, pues él asume que montar una empresa es una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, su fallar no es otra cosa que una experiencia más. Son puntos, son aprendizaje para la siguiente empresa. De hecho, nosotros, que nos dedicamos la vida a invertir en personas, invertimos no tanto en tecnologías o en productos, sino invertimos en personas, invertimos en pasiones, invertimos en sueños. Cuando alguien se nos presenta con algún sueño ya roto, le vemos con muy buenos ojos. Porque este hombre habrá aprendido más, esta mujer habrá aprendido más. Por lo tanto, fallar para un emprendedor siguiendo la regla que les enseñamos nosotros en la EOI es una forma más de aprendizaje. Si yo tuviera que darle una puntuación en el éxito de un negocio entre la idea y la ejecución, yo diría que la idea vale un 10%, la ejecución vale un 50% y el 40% que resta está en la pasión del equipo. Por lo tanto, lo importante de un proyecto es el team, es el equipo que está al frente de ello. La idea está bien, pero en nuestro entorno hay millones de ideas. Lo que diferencia una idea de un éxito es un equipo pasional sobre esta idea y la ejecución cartesiana hacia el mercado. Un emprendedor tiene que meterse en un proyecto porque lo ama, porque es su vida, es su pasión. Pero cuando este proyecto tiene un meaning, hay un guru del marketing que se llama Guy Kawasaki, que habla de eso, habla de un proyecto que tiene que tener un meaning, tiene que tener un significado. Cuando tu proyecto, que encima es tu pasión, encima tiene un significado no solo para ti, para tus accionistas y para tus socios, sino que cambias algo mejor, haces algo bueno para la sociedad, tu capacidad de éxito, tu porcentaje de éxito es muy superior. Ten en cuenta que una empresa que nace desde cero tiene un 5% de probabilidad de tener 5 años de vida de éxito. Pero las empresas de Cleantech, en el entorno donde estamos, las empresas que tienen un meaning, que tienen un significado, tienen una tasa de probabilidad de éxito muy superior, 4 o 5 veces superior. Emprender, emprender, per se, es una remuneración. Es decir, cuando alguien, hablando de gente joven, gente joven con una idea, con una pasión, yo en mi vida, para lanzar mis sueños, he frito montañas de patatas. Ahora odio el oro de la patata frita por toda la patata que he frito cuando estaba financiando mis sueños. Por lo tanto, de que vive un emprendedor, vive de las cosas que le permite pagar las facturas hasta que pueda ganarle dinero a su sueño. Pero nunca tiene que renunciar a su sueño, nunca jamás. Lanza tu pasión, porque esto te hará feliz y esto te llegará al éxito.